La Secretaría de Extensión Universitaria La Estancia Infantil UAC Y Radio Universidad Presentan Niños y Canigas Altarinas Te invitamos a escuchar a partir de este momento Un programa dedicado al mundo maravilloso de los niños Conduce Alejandra Barrientos de Dulce Melos Un programa dedicado a escuchar a partir de este momento Niños y Canigas Altarinas Un programa de educación musical para ti Para que despiertes y te estires y sonrías muy de mañanita Hoy es un nuevo día y no hay prisa Muy buenos días saltarinas y saltarines ¿Ya despertaron? Buenos días Abre tus ojos un poco y deja que les entre el sol poco a poquito Cuando den las siete, prende tu radio por favor Tu programa Niños y Canigas Altarinas está en Radio Universidad Suavecito No hay prisa Despierta de buen humor Levántate y estírate poco a poquito ¿Ya despertaste bien? Pues te damos la bienvenida a tu programa Niños y Canigas Altarinas Un programa de educación musical para Radio Universidad Levántate con cuidado Pues ya vamos a comenzar Para que el sol empiece a girar Y que nos lluevan rayitos de luz Que los colores de todos los peces Formen reiletes en el mar azul Haremos castillos de arena Que nadie podrá destruir Y barcos voladores Que alegres como flores Sorprendan a las nubes Y nos hagan reír Un programa dedicado al mundo maravilloso De la educación musical de los niños Historia, cuentos y música Especialmente para ti que nos escuchas A través de Radio Universidad 89.5 FM Le saluda su amiga Alejandra Barrientos de Dulce Melos Profesora de Educación Musical del Estancia Infantil UAC Escríbenos por Facebook O llámanos al 1-92-1293 Con gusto recibimos tus mensajes Para que el sol empiece a girar Y que nos lluevan rayitos de luz Que los colores de todos los peces Formen reiletes en el mar azul Hoy continuamos con la música del Grupo Cántaro Un grupo de músicos y cantantes Que celebraron sus 40 años de trayectoria Este grupo nos transporta al mundo de la fantasía Y nos lleva de la risa a la magia Y del asombro a la ternura En el mundo de las palabras Tendremos algunas nuevas de nuestro diccionario musical Por ejemplo, compás, estructura rítmica, género, etc. Así es que pon mucha atención Recuerda que conocer palabras de lenguaje musical Eleva tu nivel cultural y educativo Hoy, en el mundo de la música Hablaremos de formas de trabajo Nos encanta escuchar de todo Pero siempre buscamos No solamente lo que nos entretiene Sino que también nos enseñe La cultura también es muy divertida En nuestra sección Experimentando con la música ¿Qué crees? Nos vamos a comunicar por el teléfono Con nuestra pianista saltarina Hasta la Ciudad de México Una joven pianista que desde muy pequeña Ha decidido estudiar y esforzarse En nuestra sección Un rato para imaginar Hoy tenemos una fábula de Esopo Un fabulista de la antigua Grecia La liebre y la tortuga Y en nuestra sección De datos interesantes De compositores mexicanos Hablaremos de Francisco Gabilondo Soler Compositor mexicano Dedicado al mundo de los niños Hoy queremos felicitar y saludar A varias canicas saltarinas y saltarines Que cumplen años Y que nos escuchan En un ratito vamos a decir ¿Quiénes son? ¡Bienvenidos! Había una vez Una reina llamada Berenguela ¿Qué crees? Tenía un perrito chiquitín Y ¿sabes qué? El perrito le ayudaba A lavar los platos Y a barrer ¡Imagínate! La reina Berenguela Oui, oui, oui Tiene un perrito Chiqui, chiqui, chi Tiene un perrito Lairón Lairón, Lairón, Lairón Que le barre la casa Oui, oui, oui Con el rabito Chiqui, chiqui, chi Con el rabito Lairón Lairón, Lairón, Lairón Que le pliega los platos Oui, oui, oui Con el hocico Chiqui, chiqui, chi Con el hocico Lairón Lairón, Lairón, Lairón Pues ahora todos vamos a cantar Y a bailar esta canción Así que levantamos nuestros brazos Girándolos de un lado al otro Diciendo Oui, oui, oui Moviendo la cabeza de izquierda a derecha En el chiqui, chiqui, chi Y balanceando todo el cuerpo Con Lairón, Lairón, Lairón ¿Listos? Arriba los brazos Y empezamos a las tres Una, dos, tres Es Oui, oui, oui La cabeza Chiqui, chiqui Y el cuerpo Lairón, Lairón, Lairón Bien Pero ahora lo tenemos que hacer todos Chicos, medianos, grandes Y hasta los de bigote ¿Listos? Arriba los brazos Y es Oui, oui, oui La cabeza Chiqui, chiqui, chi Lairón, Lairón, Lairón Eso es Ahora todos a bailar y a cantar ¿Listos? ¡Vámonos! La reina de la enguela Oui, oui, oui Tiene un perrito Chiqui, chiqui, chi Tiene un perrito Lairón Lairón, Lairón, Lairón ¿Qué pasó, muchachos? ¿No los escuché? Que no les dé pena Sobre todo a los grandotes No se preocupen No rechinan Al contrario Se trata de bailar Y cantar todos juntos ¿Listos? ¡Vámonos! La reina de la enguela Oui, oui, oui Tiene un perrito Chiqui, chiqui, chi Tiene un perrito Lairón, 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 Lairón ¿Qué creen? Ahora les toca a ustedes solos Que le barre la casa Con el rabito Con el rabito Lairón Y ahora con más alegría Que le friega los platos Con el hocico Con el hocico Lairón Lairón, 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 Lairón Regresamos a tu programa Niños y Canicas Altarinas Nos da mucho gusto Que nos acompañes aquí En tu estación de Radio Universidad 89.5 FM ¿Qué te pareció la canción Del Grupo Cántaro? ¿Verdad que nos ayudan A imaginar de una manera Muy divertida? El mundo de las palabras ¿Te gusta conocer nuevas palabras? Pues hoy tenemos En nuestro diccionario musical Palabras que escucharás Y aprenderás Formas de trabajo La música nos ayuda a ser equipo Nos enseña a estar unidos Cantando o ejecutando Trabajamos siempre en ritmo Vamos a nuestro diccionario musical Bandas Conjuntos musicales Conformados por instrumentos De cuerda y percusión Blues Música derivada De los cantos De los esclavos africanos En Estados Unidos Compás División métrica musical Que va midiendo Y marcando el tiempo De manera constante Por ejemplo Compás de dos cuartos Marcamos Un, dos Un, dos O de tres cuartos Un, dos, tres Un, dos, tres Este puede ser Rápido O lento El Tri Grupo de rock mexicano Fundado en los años 60 Estructura rítmica Forma en que se ordena El ritmo Estudiantina Grupo musical de origen español Que debe su nombre A que anteriormente se conformaba Por estudiantes universitarios Género Estilo de una obra musical Por ejemplo Pop, rock, heavy metal Cumbia, hip hop, etc Mariachis Conjunto folclórico de músicos compuestos de dos o más violines Guitarras de varios tamaños, trompetas y a veces arpas, clarinetes y flautas Música jarocha Música del estado de Veracruz Orquesta de cámara Es un grupo de músicos con instrumentos muy pequeña Elvis Presley Cantante estadounidense conocido como el rey del rock El son Estilo musical conformado por expresiones líricas vinculadas a la danza En un ratito vas a escuchar un ejemplo de un son The Cure Banda británica de rock que comenzó su carrera a finales de los 70 Y finalmente Orquesta típica Conjunto De instrumentos Típicos mexicanos como la marimba El salterio La mandolina El acordeón Etc Música Formas de trabajo La música suele ser una tarea de equipo Alguien compone Otros ejecutan Y algunos bailan o escuchan Pero los cantautores interpretan sus propias canciones Y algunos directores componen o tocan un instrumento Además de dirigir al grupo Hay incontables maneras de trabajar Entre los grupos musicales que hay en México están las bandas Los mariachis Y los conjuntos que interpretan Zones Música jarocha O de otras regiones También hay orquestas de cámara Y sinfónicas Conformadas por adultos Jóvenes Y niños Vamos a escuchar A la orquesta típica De la Ciudad de México Música 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 Ahora vamos a escuchar otro género musical El son de la bamba Pon mucha atención Música Música Ahora vamos a escuchar otro género musical Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Ahí arriba, y arriba, y arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré La mujer que yo quiero La mujer que yo quiero es alvarado Porque baila la bamba Porque baila la bamba Y huele a pescado Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero ¿Quién eres? Yo no soy marinero Pero seré, por ti seré, por ti seré Aunque soy chiquitito Aunque soy chiquitito De inspiración Caminando la bamba Caminando la bamba Con mucho amor Arriba, allá arriba Arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Caminando la bamba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos músicos alegran nuestra vida cotidiana y, por supuesto, los días tradicionales de fiesta, por ejemplo, como una banda callejera de Nueva Orleans o la estudiantina mexicana. ¿Qué es el rock and roll? ¿Conoces la música del Tree, The Cure o Elvis Presley? Vamos a poner un ejemplo de un blues. Vamos a escuchar cómo nos dan la entrada. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Esto da una estructura rítmica. Esto quiere decir que todo está escrito por patrones. Lleva un orden y una lógica. Recuerda que los patrones son parte de las matemáticas. Y la música tiene mucho de matemática. Pon mucha atención. Un, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Algunos conjuntos tienen más de ocho instrumentos. Y hay grupos que hacen música con botes de basura. Imagínate. Cubetas, pelotas y hasta su propio cuerpo. Anímate y organiza un grupo musical de este estilo. Te voy a poner dos ejemplos. El primero va a ser una batucada que se hace tradicionalmente en Brasil. Son instrumentos de percusión. Recuerda, estos instrumentos o esta familia se le pega. Escucha. Escucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora te voy a presentar algo muy interesante con los Boom Workers. Estos son unos tubos de colores y están afinados con la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vamos a escuchar una obra muy pequeñita que se llama El pequeño elefante. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a juntar a nuestros tubos afinados que se llaman Boom Walkers con el acompañamiento del piano. Escucha la combinación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te pareció el mundo de las palabras? ¿Verdad que es interesante conocer el lenguaje de la educación musical? En ocasiones no entendemos toda la primera, pero ten paciencia. Tu oído está haciendo un gran esfuerzo. La educación musical se va aprendiendo poco a poco, como cuando aprendes un nuevo idioma. Si te gusta la música y quieres estudiar, pregúntale a tu mamá y a tu papá en dónde la puedes estudiar. Las maracas son instrumentos hechos con la cáscara seca de una calabaza cubana, que contiene semillas o piedrecillas, y que al ser agitadas, por medio de un mango, produce el efecto de sonaja. Ahora escucharemos una sencilla canción, Al ir a pasear, en donde las maracas intervienen junto con una gaita. ¡Suscríbete! Los timbales. Los timbales han sido uno de los principales instrumentos de percusión en la orquesta de cámara y sinfónica desde hace más de 400 años. Básicamente es un tazón de cobre o de acero, cubierto de piel de animal o algún producto sintético. Con sus pedales se puede modificar su afinación durante una pieza. Ahora escuchemos algunos ejemplos musicales donde intervienen los timbales. Ahora escucharemos el efecto que produce el pedal en los timbales. Escucharemos un glisando ascendente y posteriormente uno descendente. Existen algunas participaciones como solistas de estos grandes instrumentos. Una de ellas es la música escrita por Héctor Perlioz en su Sinfonía Fantástica, Op. 14. Escuchémosla. ¿Escuchaste con atención? Recuerda, aprender a escuchar ayuda a tu concentración, memoria y hace que tu cerebro aprenda a separar cada timbre. Además, aprendes a reconocer a qué familia pertenece. Cuerdas, aliento madera o aliento metal o percusión. No se te olvide. Experimentando con la música. Niñas y niños jugando con sus instrumentos. ¿Qué crees? Ya está aquí el maestro Héctor Larios, que es director de la Orquesta Típica Somos Guac, para ayudarnos a hacer nuestra entrevista. Hola maestro, buenos días. Hola. Hola a todas las saltarinas y saltarines. Ya estamos listos para iniciar nuestra entrevista. Vamos a marcar el teléfono. ¿Hola? 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 ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola, gracias. Me llamo María Janemán, tengo 14 años y toco el piano. Y quiero aprovechar para saludar a todos los que nos están escuchando a Radio Universidad. Exactamente, estamos en el programa Niños y Canicas Saltarinas. ¿Nos puedes platicar un poquito a qué edad iniciaste el piano y quién te animó o quién te motivó? Eh, nadie me aconsejó estudiar música, sino a mí me interesó solita a los cuatro años. Y un tío me regaló un piano de juguete chiquito y yo empecé a sacar las canciones que cantábamos en la escuela. Y ahí fue cuando mis papás se dieron cuenta que tenía habilidad para la música. Y luego yo les pedí que me metieran a clases de piano. ¿Nos pudieras platicar cómo es un día normal desde que te levantas? Eh, me levanto, me visto, voy a la escuela y en las tardes a veces voy al conservatorio o me vengo a mi casa a estudiar. ¿En dónde vives María? En la Ciudad de México. Y bueno, la Ciudad de México es muy grande. ¿En qué parte de la Ciudad de México? En Naucalpan. En el Estado de México. ¿Y de ahí a tu escuela cuánto haces? Como una hora. Como una hora. ¿Te lleva tu mamá o tu papá o los dos? Eh, no, me voy en camión. ¿Te vas en el camión? Muy bien. Eso quiere decir que te tienes que cuidar mucho. Sí, bueno, es de la escuela. Ah, ya te lleva el camión de la escuela. ¿Y cómo se llama tu escuela? Merichi. ¿Cómo le haces para organizar tu tiempo para estudiar el piano con tus tareas? Pues en las tardes o en el camión hago las tareas y en las tardes estudio y ya hago todo lo del piano. ¿Ahorita cuántas horas dedicas o cuántos minutos dedicas a estudiar piano? Cuatro horas. ¿Diarias? Sí. ¿Quién es tu maestro? David Rodríguez de la Peña, que es el director del conservatorio y Reino Larredo, que es el que me ha ayudado a todos. ¿Qué te da fuerza para decir, prefiero estudiar el piano? Pues porque así puedo avanzar más y puedo llegar más lejos. ¿Nos pudieras platicar a todos los amiguitos de Radio Universidad sobre estos logros, concursos, viajes, estas experiencias que te ha dado la música? Han habido dos experiencias que fueron las más increíbles, que fue tener la fortuna de tocar en el Cana y Hall, una de las salas más importantes. Y en la sala Manera de Ponce del Palacio de Bellas Artes, una sala también muy importante, que son salas muy prestigiadas y no es fácil llegar a tocar ahí. ¿Y dónde está el Carnegie Hall? El Carnegie Hall está en Nueva York. En Nueva York. Así es que has tenido la oportunidad de subirte a un avión. Sí. Cuéntanos, ¿qué se siente subirse a un avión? Cuando no se mueve tanto es tranquilo, pero cuando se mueve me da un poco de miedo. ¿Cuál es tu pieza favorita en el piano? ¿O tu compositor? Mi compositor favorita es Mozart, porque empezó muy chiquito, igual que yo. Y además hizo muchas cosas durante su vida y eso me hace admirar. Y han tenido muchas experiencias. ¿Nos pudieras platicar cuál ha sido uno de los conciertos o experiencias más difíciles o más tristes que hayas tenido que superar en esta experiencia de la música con el piano? En algunos concursos, cuando a veces uno no pasa o yo no paso, pues es como complicado ver cómo todos sus compañeros pasan menos tú. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo logras superar esta situación? Pienso, ¿por qué no pasé? Y luego me pongo a estudiar y a ver si el otro año y así. Cuéntanos, ¿cómo es una clase de piano? Cuando estoy montando una pieza nueva, a veces leo con mis maestros o les toco hasta donde llevo y ya me hacen correcciones. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de piano? Que a veces se pone divertida o nos reímos. ¿Qué es lo que no te gusta? Que a veces me ponen a hacer ejercicios para mejorar mi dicción. ¿Y por qué los haces? Pues porque sé que me van a ayudar. Claro. ¿Qué te gusta hacer a ti? Me gusta jugar con mis perros, dibujar o salir al jardín. ¿Y cómo se llama tu perro? El grande se llama Juanito y la chiquita se llama Chloe. O sea, como Juanito Sebastián Bajito. Ajá. Vemos que eres muy trabajadora y tú colaboras con un periodista muy importante en la sección de cultura y de música. Te hemos escuchado en tu trabajo que haces con el gran periodista Julio Astillero en la Ciudad de México. ¿Quieres platicar un poquito a nuestros amigos saltarinas y saltarines de Radio Universidad sobre lo que significa para ti ya colaborar en la sección de cultura con un gran periodista? Pues es una experiencia muy padre porque puedo compartir con él y con todos los que nos escuchan todo lo que va a pasar en la vida de la música o todos los conciertos que van a ver. Y pues me cae muy bien y puedo convivir mucho con él. Para ti, trabajar con un periodista como él, tú a tus 14 años. Es una oportunidad muy padre porque no mucha gente puede tener esa oportunidad. ¿Algún mensaje que tú quieras dar a la niñez queretana a través de estos micrófonos? Mi recomendación es que si tienen un sueño o una meta, busquen por todos lados el apoyo que puedan. No paren hasta conseguirlo. No importa si es en la música, la danza, los deportes, en el dibujo, en la ciencia, en la tecnología o en lo que sea. Y que si tienen un sueño no se rindan. ¿Qué opinas tú de esta situación que es nueva para ti y nueva para muchos? Pues prácticamente para todos en cuanto a que se han parado las actividades escolares bonitarias. ¿Qué opinas tú? Que es muy feo que se hayan parado todas las actividades y que se hayan cancelado las escuelas y así. Porque por un lado no puedes ver a tus amigos y por otro pierdes oportunidades de ir a conciertos y hacer acudimiento y despedida. Muchísimas gracias por invitarme, por apoyarme y por escucharme y ojalá otro día se pueda repetir. Claro que sí, María. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de Educación Musical Infantil de Radio Universidad. Gracias por ver el video. 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 Nos da mucho gusto compartir contigo. Gracias por ver el video. Recuerda, el video. Y el video. Un rato para imaginar. historias y cuentos. que te hacen pensar. aprender, aprender, imaginar. Ya estamos. Estamos en nuestra sección. chanza, burla, la liebre, la liebre, y la tortuga. la liebre, la liebre, la liebre, la liebre, pueden darme alcance, decía. Ni los zorros ni las águilas. Nadie puede igualarme en rapidez y agilidad. Vivía en el mismo bosque, una simpática tortuga, a la que todos apreciaban por su amabilidad y paciencia. Pero la vanidosa liebre siempre se burlaba de ella por su lentitud, diciéndole cosas tales como. No corras tanto, amiga tortuga, que te vas a tropezar y te vas a caer. La tortuga no hacía caso de estas chanzas y seguía su camino, lenta pero segura. Un día la liebre, delante de otros animales, le dijo a la tortuga en son de burla. Te desafío a una carrera. Eres tan rápida que siento curiosidad por saber si puedo ganarte. Ante el asombro de todos, la tortuga respondió. De acuerdo, acepto, se decidió. Pues, el punto de partida, el recorrido y la meta, situada al otro extremo del bosque. Y a una señal salieron los dos animales. Corriendo a gran velocidad la liebre y caminando lentamente la tortuga. Como era de esperar, enseguida sacó la liebre gran delantera. Y viendo que la tortuga estaba muy atrás, se sentó a descansar bajo un árbol muy tranquila. Al cabo de un buen rato, llegó la tortuga con su paso lento y calmoso. Y la liebre se rió a carcajadas. La dejó adelantarse un trecho y luego volvió a correr, sacándole de nuevo gran ventaja en pocos minutos. La liebre repitió varias veces esta maniobra. Y tan confiada estaba en su victoria, que una de las veces se quedó dormida bajo el árbol en que se había sentado a descansar un rato. De pronto, se despertó sobresaltada y echó a correr a toda velocidad hacia la meta. Pero cuando llegó, se encontró a la tortuga que estaba esperándola con una sonrisa burlona. Mientras la liebre descansaba, segura de sí misma, la tortuga, lenta pero constante, había ido avanzando hasta ganar la carrera. Desde aquel día, la liebre no volvió a presumir y nunca más se burló de la paciente tortuga. Moraleja. Saltarinas y saltarines. Podemos aprender de la tortuga, que aunque tengamos pasitos cortos y vayamos despacio, con perseverancia y constancia lograremos la meta. No te angusties si vas un poco lento al realizar tus tareas. Y entender lo que te piden en la escuela, porque lo importante es mantenerse con paso firme y constante. También aprendemos de la liebre a no reírnos de los demás. Ser humildes, porque la vanidad te impide conseguir tus objetivos. Y saltarín colorado, esta fábula se ha terminado. ¿Qué te pareció la fábula? Recuerda, las fábulas de Sopo son cortas y generalmente protagonizadas por animales. Recuerda que tienen una moraleja, es decir, nos enseñan lo que está bien o lo que está mal. Todo lo que escuchamos influye en nuestra manera de pensar y de actuar. Al escapar, se fueron cuesta bajo las canicas, formando un torrente de bolitas saltarinas, en alegre libertad. Datos interesantes de compositores mexicanos Ya estamos en la sección de los compositores. Francisco Gabilondo Soler te lleva a viajar y a conocer otras culturas. En sus canciones tiene música de varios países, como por ejemplo Che Araña, que encabeza una lista de grandes culturas. En esta canción describe un viejo barril descompuesto a manera de un bar arrabalero de Buenos Aires, Argentina, donde se dancita varios insectos y un gato que toca el bandoneón y que viene a bailar tango al Che Araña, de una manera muy espectacular y virtuosa. Esta pieza es considerada como uno de los mejores tangos realizados en América. Escuchemos con atención Che Araña. Al fondo del barril desvencijado Que alumbra un rayo de sol La araña en sus hilos baila tango Con los acordes del bandoneón Don Gato imita el instrumento Estirando un farolito de papel Y su cola menea con sentimiento Llevando el ritmo del baile aquel Che Araña Baila con maña Hay que contar Tres pasitos Arrastraditos Pa' delante y para atrás Entre las astillas carcomidas Que quedan del viejo tonel Se asoma petulante en la clientela Se asoma petulante en la clientela Y de puntillas penetra en él Brillantes cucarachas aburridas Pulgones fatigados de picar Más otras aburridas Más otras abandijas relamidas Que se reúnen A trasnochar Che Araña Baila con maña Hay que contar Tres pasitos Arrastraditos Pa' delante y para atrás Che Araña Baila con maña Que quedan del viejo tonel Se asoma petulante en la clientela Y de puntillas Y de puntillas Penetra en él Brillantes cucarachas aburridas Pulgones fatigados de picar Más otras abandijas relamidas Que se reúnen A trasnochar Che Araña Baila con maña Hay que contar Tres pasitos Arrastraditos Pa' delante y para atrás ¿Qué te pareció El Che Araña? Este género de música Se llama tango No se te olvide Que hay distintos géneros De música ¿Y qué crees? Llegó el tiempo De saludar A nuestras canicas Altarinas Que amablemente Nos escuchan Mandamos un saludo Cariñoso Para la señora Silvia Dorantes Paola Morali Dice Nos encanta escuchar A jóvenes talentos Que incentivan a otros A seguir adelante Esto lo dice Por el programa De jóvenes pianistas También se comunica Griselda Aranzazú Ella nos dice Muchas felicidades Por el programa A mis hijas Les gusta mucho Regina Álvarez Cumple 7 años El 15 de mayo Y Valentina Álvarez Cumple 11 El 30 de mayo Si las pueden felicitar Muchísimas gracias Claro que sí Con todo gusto Griselda Gracias por escucharnos Silvia Rojo Alegre Muy bien La entrevista De su invitado Excelente La forma De expresarse Inteligentes Respuestas Y mucha fluidez Al hablar Felicidades También enviamos Un saludo A Sammy Ceja Ella dice Que nos envía Un saludo A los maestros Alejandra Y Héctor Un abrazo Por el día De las mamás Sí Efectivamente Amables Radioescuchas El programa está grabado Pero trataremos De estar muy pendientes De tus mensajes Y de tu cumpleaños Estas son las mañanitas Que cantamos Para ti Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos A ti Canica Saltarinas Te desea Lo mejor Una vida De alegría Esperanza Y amor El salter Y piano Cantan A saltarines Como tú Felicidades Gracias por acompañarnos En tu programa Niños y canicas Saltarinas Un programa De educación Musical Para ti Esperamos Que haya sido De tu agrado No olvides Escribirnos Y enviar Tus mensajes En la realización Producción Y edición Agradecemos A las canicas Saltarinas Y saltarines Maestro Héctor Larios Oriana Martínez Samanta Ceja Melina Ramírez Santa María Y a Lucas Weber En la transmisión Por Facebook A nuestro amigo Saltarín Israel Peña En la grabación Y musicalización A Héctor Emanuel Larios Barrientos Gracias por Escucharnos Tu amiga Alejandra Barrientos De Dulce Melos Y profesora De la estancia Infantil UAC Se despide Hasta la próxima Esto fue Desde el desván Rodando van bajando Las canicas Niños y canicas Saltarinas Por escalón Sintonizón Saltando Libres Te invitamos A que escuches El próximo domingo En punto De las 7 De la mañana Una producción De Radio Universidad Autónoma De Querétaro Un gusto De correr Y de jugar Con sus Rebotes De cristal